Estamos dirigiendo a la casa de Anabella de la Cruz, quien ha sido la ganadora del concurso Semanas de la Casa de Sodimac Home Center. Este es mi territorio, como pueden ver ya le he quitado todas las cosas. La idea es que nosotros pintemos de un color neutro muy claro, entonces con eso vamos a lograr que el espacio se vea un poquito más amplio. Le vamos a dar toques de color, vamos a poner una alfombra simpática. Entonces nos acompañas a la tienda por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Te crees que nos puedes ayudar un poquito? Aquí te podemos poner una alfombrita también que le vaya con los colores del edredón. Necesitamos una alfombra muy pequeñita porque el espacio es bien reducido. ¿Como bienvenido o quiere como para tapar un espacio? Como una bajada de cama. Porque tenemos que ver la cortina y la cortina también tiene que hacer match con alguna de las alfombras que llevemos. No necesitamos una repisa tan de espesor muy profundo porque se va a ver muy pesada. Claro, la pared es clarita porque si no esto va a ser demasiado negro. ¡Wooow! Parte del premio era la beca de estudio en Toulouse. Agradecerte en verdad, Anabella, por haber participado en este tipo de concursos. Estate pendiente siempre del fanpage porque siempre vamos a lanzar concursos. Muchas gracias. Estoy más contenta por este premio. Estoy muy contenta, muy alegre. Gracias por la atención y todo lo que me han brindado.